Ay familia, con el dolor de mi alma se llegó el día de despedirnos del arbolito de Navidad. Así que mi familia, mire, aquí andaba ya sin miedo al éxito, con todos los poderes. Ya bebimos café y nos pusimos, porque mi hija fue la idea y dice, vamos a empezar ya a recoger, papá me dijo, porque así vamos a organizar bien bonito todo para el próximo año sacar todo, ¿verdad? Ya apagamos el árbol, así que empezamos, mire, a recoger aquí. Eso es lo bueno, que entre todos estamos ayudando, pero yo no quería quitar el árbol, yo lo quería dejar así hasta para el próximo año, pero dicen que no, dicen que le tapa mucha claridad y que no sé qué, y que entonces si lo dejamos así, dice que cuando queramos ya la Navidad ya no vamos a sentir casi lo mismo, me dice, porque la magia es decorar en Navidad, sacar todo, así que bueno, me convencieron. Después de tanta cosa, me convencieron y pues empezamos, miren, a destartalar todo este árbol. Pero sí, algo le puedo decir yo, estoy agradecido porque este año tuvimos una Navidad bien bonita, nos dimos muchos regalitos, convivimos bastante en familia, vimos muchas películas navideñas, cayó nieve porque eso es lo más bonito que yo, es mi épico favorito, y también la del Edward, también la de Brini, ¿verdad? Es cuando vemos la nieve en Navidad. Así que no, hombre, miren, ahorita hay un frío que se le friza el chicloso, pero bueno, ya que andamos recogiendo todo porque vamos a dejar todo bien naio. Y pues una de las cosas que me estaba diciendo mi hija que dice que esta vez quiere decorar un poquito del Día de Amor y la Amistad y que decoremos en Halloween, porque yo donde decoro bien es Navidad nada más, porque ya en Halloween y todas esas temporadas casi como que no me llaman mucho la atención, la preferida mía es Navidad, mamita, el Christmas, Christmas, pero bueno, así que vamos a empezar a recoger todo, como les estoy diciendo, el objetivo de esto es dejar esta casa bien limpia. Voy aquí, una de las cosas que hago siempre yo para guardar todo es guardo las cajas donde viene todo. Miren, aquí al tóxico conmigo poniendo los venaditos así como venía. Miren, es una manera de que no se le van a empolvar y se van a cuidar bien, no se van a quebrar más que todas las cosas de cristal. Y pues yo una de las cosas que hago también no boto las cajas, ¿verdad? Las cajas siempre las dejo así cuando vienen paquetes así, porque yo digo después me van a, las voy a ocupar y voy a meter todas las cositas. Ahorita miren un montón de cajas que tengo aquí para guardar las cosas y pues Britney anda ahí con todos los poderes dándonos idea también de cómo guardar las cositas, porque ya saben que mi hija es bien astetic y cuida mucho las cositas, las decoraciones y todo, pues ahí hasta el tóxico andaba ayudándonos ahí con todos los poderes. Y pues quiero agradecerle a mi hija que miren, andaba bien inspirada ella en guardar las cosas y me dio una idea porque este cascanuece viera, nos costó armarlo y me dice ella, papá, ¿por qué no le ponemos nomás unas bolsitas así? Y me dice y ya así queda, lo bajamos al beima y ya queda armado porque allá tenemos unos clósetes para guardar las cosas y le dije yo, ay mamita, yo lo voy a tapar así, pero pobrecito aquel que vaya en la noche allá al beima porque se va a llevar el susto de su vida, le digo yo, porque este animal parece la muerte. Y pues aquí anda me ven, nosotros andamos medio enortágicos también porque esto de guardar las cosas de Navidad ya nos da la pauta que decimos nosotros, ya es otro año, ya vamos a ver cómo nos va este año y pues bueno, y nos da tristeza también guardar las cosas de Navidad. Pero fíjense que las cosas de Navidad, así como el árbol y cosas así, cubren mucho espacio. Vieron ahorita que ya recogimos el árbol, la casa se ve hasta más grande y pues yo voy a guardar todas las alfombras y una de las cosas que quiero a poner también es la alfombra que teníamos aquí en la casa, que es una grandota, pero esa la tengo que limpiar bien, lavar la presión y no la he lavado porque como está frío cuesta que se seque. Así nada más nos quedó ya la sala, no hemos recogido la parte de la cocina y ni afuera, pero ya aquí ya se vio como que no ha pasado nada y una de las cosas que les digo yo que vamos a también necesito conseguir a alguien que me ayude a poner un televisor. Yo ya intenté ponerlo, pero no puedo, queda bien virado, entonces necesito conseguir a alguien que lo ponga y pues falta la alfombra, ¿verdad? Hay algunas decoraciones que tengo yo que son decoraciones así para que la casa se vea bien bonita, pero mire, entre todos arreglamos y dejamos la casa bien bonita.